El Granada cuando los laterales se habían incorporado, cuando el equipo no estaba armado como está cuando el Barça inicia un ataque más elaborado. Ahí está Aranda colgando la pelota al segundo. ¡BALOOOOOOOL! 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 Del Granada para poner el 1-0 en el marcador. En el minuto 25 de la primera mitad sorprendió el Granada al Barcelona. Centro desde la derecha de Aranda. El balón de nuevo al otro costado. Y irrupción dentro del área de Ígalo que pone el pie y acaba enviando el balón al fondo de la red. Impresionante la acción rapidísima del Granada para poner el 1-0. Camino de la media hora. Bueno, vamos a ver la jugada. Se pedía fuera de juego. Aranda tirado a la banda derecha. Va a meter ese centro. Un centro pasado que supera a Alves. La posición es dudosa. Bueno, pues lo volvemos a ver. Desde aquí, lógicamente, no se puede apreciar. Hay dudas de si está o no adelantado Ígalo y si por lo tanto es fuera de juego. ¡Gracias!